Hola, soy José María Villalta Flores Estrada, soy abogado, soy ecologista, he trabajado apoyando comunidades que están dando luchas por la defensa del ambiente, como abogado, como asesor legislativo también, tengo varios años de trabajar en la Asamblea Legislativa, recientemente con el diputado José Merino, he estado vinculado de estudiante en luchas sociales, en la lucha contra el combo del ICE, en el movimiento contra el TLC, apoyando grupos de trabajadores, grupos comunales, y también he sido presentador del programa Era Verde de Canal 15, el único programa de la Televisión Nacional especializado en temas del ambiente en Costa Rica. Sí, una de mis prioridades en la Asamblea Legislativa va a ser la defensa del ambiente, queremos impulsar una reforma constitucional para declarar el acceso al agua como derecho humano y proteger las fuentes de agua, impedir cualquier forma de privatización, también tenemos otra propuesta para promover la participación de las comunidades en decisiones que afectan el ambiente, que se le consulte a las comunidades, otro proyecto de ley para prohibir la minería metálica a cielo abierto, y varias iniciativas en general para defender el ambiente. Otra área que nos interesa mucho es la defensa de los derechos laborales, la defensa del salario mínimo, la ampliación de estos derechos, el fortalecimiento de la caja del seguro social y que realmente esté nuevamente al servicio de los usuarios, parar la corrupción, parar todas las prácticas de evasión de las contribuciones a la seguridad social y a los derechos laborales. Y una tercera área que también me interesa muchísimo por ser joven es el tema de juventud. No hay en este país una política para atender las necesidades específicas de la gente joven, a pesar de que somos casi la mitad de la población y que los errores que se cometan hoy los vamos a pagar nosotros en el futuro. No hay políticas específicas para fomentar el acceso al empleo, la educación, la cultura, la recreación, la educación más completa e integral, incorporar agresivamente, por ejemplo, la educación sexual en los colegios, verdaderos espacios de recreación en las comunidades urbano marginales. Nos preocupan mucho estas leyes que están restringiendo el acceso a la cultura y al conocimiento en internet, estas leyes de propiedad intelectual que impiden el acceso a las fotocopias para estudiar. Vamos a entrarle duro a estos temas, al tema de juventud, es otra de las banderas que queremos levantar en la Asamblea Legislativa. Queremos establecer una forma de trabajo donde yo como diputado no pase ahí metido en la Asamblea Legislativa. A veces hay diputados que llegan y creen que el mundo se acaba en esas cuatro paredes, en esa torre de marfil que es la Asamblea Legislativa. Nosotros creemos en una diputación con un pie en la Asamblea Legislativa y otro pie en la calle, en las comunidades, con la gente que está luchando por construir un país más justo, más solidario, donde todas las personas tengan cabida. Y por eso vamos a establecer mesas de trabajo, mesas de coordinación con diversos sectores.